Bien amigos, nos encontramos con don Víctor Medina Calderón, economista especializado en el tema del gas y candidato a la presidencia del gobierno regional de Arequipa. Bienvenido don Víctor, muchas gracias por estar en hora 8. Muchas gracias señor periodista, ha sido un gusto estar presente acá en Lima, después de dejar mi Arequipa con ese tremendo sol, con esa tremenda temperatura que ocurre allá y que a todos nos tiene lleno de alegría. El clima en Arequipa es maravilloso, acá en Lima hemos tenido ayer, y yo sé de paso lo comentamos amigos, el día más frío de los últimos, según reportes del Senami, de los últimos 40 años. Acá en Lima estamos pasando un frío muy grande. Me faltó decir que Víctor Medina Calderón es candidato a la presidencia del gobierno regional de Arequipa por el partido Acción Popular. Exactamente, la Lampa. Sí. El cual es uno de sus ilustres fundadores, además. Sí, sí, efectivamente sí. Son más de 56 años que tenemos en el partido, y naturalmente es toda una tradición, es haber conocido al presidente de la UNDE, al presidente Panyagua, a la señora Violeta Correa, y a muchos dirigentes de la talla de tu papá, del amigo Sandro Mariategui, Gastón Acurio, Ricardo Montiagudo, todos ellos guardan mucha memoria de ellos en mi juventud, y luego ya en los años que han transcurrido en mi partido, en nuestro partido de Acción Popular. Usted entró muy joven a la actividad política, ¿no? Bueno, sí, 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 estuve aproximadamente en los años 56. Yo vine de la Argentina, después de recibirme de economista, de doctor en ciencias económicas, llegué acá al Perú y pude conocer los albores del partido, los primeros pasos que se dieron, cuando el movimiento social progresista de entonces, liderado por Santiago Agurto, Germán Tito Gutiérrez, Paco Moncloa, etc., fueron los que invitaron al presidente de la UNDE para que fuera candidato a la presidencia. Él les indicó en una oportunidad que esperaba que la opinión pública, dijera su palabra, para poder él aceptar la candidatura. Paralelamente, alumnos del arquitecto de la UNDE en la Facultad de Arquitectura, entre ellos Eduardo Riego, más tarde alcalde de la ciudad de Lima, estaba Carlos Pestana, Dorita Pestana, los hermanos Velarde, Manuel y Javier, estaban también algunos otros alumnos del presidente de la UNDE en la Facultad de Arquitectura. Simultáneamente, coordinando con Javier Alba, de la Universidad de San Marcos, Manuel Arce Zagaceta, estaba Carlos Cavieces, estaba Quintanilla, Julio César, y otros más, José Carlos Martán, gran líder populista. Todos ellos formaron lo que se denominó entonces el Frente Nacional de Juventudes, que también invitó paralelamente al arquitecto de la UNDE para que aceptara ser candidato a la presidencia. Después de largo meditar y de consultar, recuerdo mucho que la primera gira fue a Chincha, en Chincha fue muy bien recibido, un hombre de mucho atractivo personal por un lado, pero también muy buen orador, en Chincha, posteriormente fue a Arequipa, donde se funde el partido, perdón, se inaugura la Casa Política en la casa de nuestro amigo Chirino, que me debe estar escuchando, el famoso Tintán Chirinos, arquitecto. Allí entonces va Tacna, después a Moquegua, después a Puno, Cusco, y finalmente el 7 de julio del año 56, el arquitecto de la UNDE acepta ser candidato a la juventud. Comienza entonces la gira y viene ya después el 1 de junio de ese mismo año, luego viene el 7 de julio del mismo año que se funda Acción Popular, en una gira famosa que hizo el arquitecto por Chincheros, en Cusco, inspirado en la famosa frase El Pueblo lo hizo, y de ahí... Pero es singularmente importante que recordemos dos hechos en lo que fue, y en lo que es, diría yo, el pensamiento de la UNDE. El pensamiento de la UNDE se nutre desde su adolescencia en un gran revolucionario francés, Clemenceau, François Clemenceau, que fue el hombre, el gran sociólogo socialista francés que hizo el Tratado de Versalles, que significó la paz en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre bien inspirado, filosóficamente formado, doctrinariamente, y Belagunde joven escuchaba las charlas que tenían entre su tío, Víctor Andrés, a la sazón era presidente de Naciones Unidas, su papá que estaba deportado en París, y los tres conversaban y Belagunde escuchaba, siendo muy joven. Bueno, posteriormente se va a Estados Unidos a estudiar a la Facultad de Arquitectura, en Texas, y posteriormente en Miami, en la Facultad de Arquitectura de Miami. A la sazón el papá era embajador en México, y Belagunde lo visitaba, siendo ya estudiante de arquitectura, lo visitaba a su papá en la Ciudad de México, y ahí conoció a grandes líderes del pensamiento revolucionario de entonces, por ejemplo, conoció a líderes que siguieron las pautas, por ejemplo, de Haya de la Torre, cuando el año 24 funde el APRA, en México, pero habían otros pensadores, pero dentro de la Revolución Mexicana había un ideólogo, un ideólogo que prácticamente fue el que dio las pautas de la Revolución Mexicana, en la persona de Zapata, de Porfirio Díaz, etc., pero el ideólogo, el pensador, el hombre que hizo la reforma agraria en su praxis doctrinaria, etc., fue Vasconcelos, Guillermo Vasconcelos, y Belagunde escuchaba de Vasconcelos mucho de la cuestión agraria, sobre todo, de la famosa fórmula, perdón, la ecuación que tenemos en el partido como doctrina, que es la ecuación hombre-tierra, por ejemplo, hombre-energía, la, como le diría, también la famosa, digamos, el famoso pensamiento de nosotros que es pleno empleo, plena seguridad alimenticia, y plena seguridad en materia de la democracia. De suerte que todas estas ideas revolucionarias, de un lado, porque estábamos en la Revolución de Clemenceau, que fue una revolución en la época francesa, y posteriormente la Revolución Mexicana, inspiraron a Belagunde, a Belagunde, que creó después lo que se llama la conquista del Perú por los peruanos, que era una forma de decir la conquista de la tierra para los campesinos. Bueno, usted ha dicho dos cosas importantes, que no son muy conocidas. La primera de ellas, que Fernando Belagunde fue convocado inicialmente por el movimiento social progresista en los años 50... Sí, 56. 56, y lo integraba gente, digamos, que se podía considerar de izquierda. La intelectualidad izquierda. La intelectualidad izquierda. Santabagurto, por ejemplo, estaba Paco Moncloa, estaba Germán Tito Gutiérrez, estaba Sixto Gutiérrez, o sea, una serie de personalidades vinculadas al sector de izquierda, digamos, en el país en ese entonces. Y por otro lado, otra cosa que tampoco se conoce mucho, es que Belagunde efectivamente durante su adolescencia y su juventud, digamos, tiene contacto con una serie de pensadores en Europa, Clemenzó, pronunciando francés, y el otro en la América Latina, Vasco Celos, que fue un inspirador de la Revolución Mexicana. O sea, son cosas que se desconocen, que no se han comentado, quienes se dedicaron un poco a indagar sobre la historia y la ideología de acción popular, los más conocidos como Francisco Miro Quesada, Luis Felipe Alarco, en fin, no han mencionado nunca este hecho, realmente es algo inédito, lo felicitamos, don Víctor, y creemos que esto ameritaría, pues, que usted escriba algún libro, alguna referencia. Porque Paco Miro Quesada, como filósofo, lo mismo que Luis Felipe Alarco, que fueron los filósofos que hicieron el manual, ellos se inspiran más bien en el nietzchanismo, o sea, el nacionalismo hitleriano, posteriormente, ¿no? Nosotros no, acá nosotros somos esencialmente humanistas, antes que tener la ideología hitleriana, que podría decir una especie de autoritarismo, de dictadura en la política. Por eso somos nacionalistas, sin duda, el nacionalismo va con celo, el nacionalismo mexicano, que es una inspiración para todos los movimientos políticos de América Latina, ¿no? Desde, ¿cómo se llama? Desde Chile, en Argentina, todos los movimientos nacionalistas, y, posteriormente, nosotros somos democráticos, obviamente, porque la democracia es la esencia de acción popular, y somos también nacionalistas y revolucionarios. Don Víctor, ¿qué es lo que lo impulsa a usted a candidatear a la presidencia del gobierno regional de Arequipa? Mire, inicialmente, yo no quería aceptar, porque, bueno, es una responsabilidad tremenda dirigir un equipo, porque eso sí, si yo saldría, sería un equipo que yo tendría para poder gobernar en la región, que es bastante compleja. Pero lo que motivó realmente es el recuerdo que tiene la gente de Arequipa de las grandes obras que hizo Belaúnda en su primer y segundo gobierno. Fíjese usted, si hoy día Arequipa tiene 13.000 hectáreas en la irrigación de Majes, se debió a Belaúnde, porque el presidente Belaúnde terminó la construcción de la represa de Condoroma, 280 millones de metros cúbicos, que hoy irriga prácticamente las únicas hectáreas que tiene de Majes, que son las 13.000. Se debe, justamente, a la obra que hizo el presidente Belaúnde en su primer gobierno. Bueno, pero hizo algo más, que para mí es sustancial y sustantivo. Me piden que vayamos a un pequeño corte, disculpe, la televisión es así. Regresamos, amigos, esto es Hora 8, no se vayan. Estamos con don Víctor Medina Calderón, candidato a la presidencia del gobierno regional de Arequipa por Acción Popular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!